Ahí se está grabando Lady Kate Lady Kate le regala la luna Cada noche al mismo vagabundo Ella dice que su cable a las nubes No es de esta realidad Lady Kate está resplandeciente Como las imágenes de mis sueños profundos Please me lady, me desespera la soledad Lady Kate nos enamora Pero busca de anclar en puertos perdidos Jamás la vi llorar Se debe envoltar muy rápido al olvido Es la musa más hermosa de inspiración ardiente Lady besos de cera, corazón impaciente Y en un espejo veo al vagabundo Dueño de las lunas Mientras yo bajo la escalera al cielo Tú la subes, compañera inoportuna Inoportuna Lady Kate llegó junto con el sol Una madrugada de primavera Ella cambia realidades por enigmas Y se ríe de la tristeza Y se ríe de la tristeza Lady Kate me regaló la luna La noche más oscura de mi vida Y como dos buenos amigos Caminamos de la mano sin destino En esta ciudad perdida Y como dos buenos amigos Caminamos de la mano sin destino En esta ciudad perdida